Dice, una disolución de ácido nítrico, ince molar, no te recomiendo que te lo eche para la parte de las manos, bueno te va a quedar, las manos van a quedar limpias, ince molar tiene una densidad de 1,40 gramos mililitros, calcula la concentración de dicha disolución en tanto por ciento en masa de H en A, tanto por ciento en masa, yo lo que hago es lo siguiente, yo digo, voy a suponer que tengo un litro, si la densidad es 1,40 gramos por mililitro, la masa que es la densidad por el volumen va a ser 1,40 gramos por mililitro por un litro que son mil mililitros. Esos son 1,400 gramos, ¿sí o no? Lo estoy haciendo en modo automático, estoy pensando en la derecha de la compra. Y ahora, me dicen que es 15 molar, ¿eso quiere decir? Si es 15 molar, y yo he supuesto, eso es lo real, porque yo lo valgo, que el volumen es un litro, el número de moles será la molaridad por el volumen, tendré 15 moles, ¿vale? Y 15 moles de ácido nítrico, ¿cuántos gramos son? En 9,45, porque tú lo digas, claro que sí, pero es 1 mol, en nitroeno 23, ¿no? El nitroeno 14, era para decir que estabas atento. 63, ¿cuánto 10 te queda esto? 945. 945, bueno. Ya está. Porcentaje en masa, gramos de soluto, o porcentaje en peso, ¿cómo lo ponen en peso? Porcentaje en peso, porcentaje en peso, porcentaje en peso, masa de soluto, partido masa de disolución, sería 945, 3400. Por ciento, yo quiero expresar porcentaje, ¿vale? 67,5%. Y ahora te dicen, el volumen de la misma, que debe tomarse para preparar 10 litros de disolución de ácido nítrico 0,05 molar. Como tiene que haber el mismo número de moles en las dos disoluciones, pues yo cojo una cantidad de una y la hecha en agua, el número de moles de A tiene que ser igual al número de moles de B. Entonces, el número de moles es la molaridad por el volumen. La molaridad de A por el volumen de A tiene que ser igual a la molaridad de B por el volumen de A. Lo mismo. Entonces, la molaridad de la primera es 5. ¿Cómo? 15 por el volumen de la primera, que es lo que me piden, es igual a la molaridad de la otra, que es 0,05. Fijaros que tiene una concentración muy pequeña comparada con la otra, por el volumen. Son 10 litros. Entonces me va a salir un volumen muy pequeño de la primera, porque la primera está muy concentrada. Muy, muy concentrada. Sería 0,05. Por 10, partido 10. 1 partido 30. 0,0333 litros. Que son, como dice aquí, 3,3 litros. O sea, que este y este, el primero y el segundo son iguales. Iguales. Este y el primero que tienes que pedir el porcentaje en peso para que sepáis relacionado una cosa por la otra. ¿Vale? Está bueno.